¿Viste como te cagás? No te pueden hacer así Prendió la luz como decido Se cagaron loco Se cagaron loco mi hijo Dale, por favor Yo manejo este Y vos manejá que yo ¿Dónde está eso? Leí esta parte de la guía Tenés que esquivarlo, como sea tenés que esquivarlo Marejá, boludo Dígame Es lo mismo Te vas a morir por el lado de un lado No, es re choto este mapa Upa Prende esa antorcha y desmantala el curio No, yo iba a marear acá Tengo miedo esta parte ¿Qué? ¿Tenés miedo aquí también? Si, boludo ¡Ah, ah! ¿En serio tenés miedo? Estás muy cagado Es que el mono está Espera, espera, metíle esa Esto, esto Eso ¿Ustedes creen que va a ser eso tan fácil? ¿Ustedes creen que va a aparecer un recuardo? Encima que estaba Demi la puerta Si, ya saben Si, ya saben ¿Qué cagazo es el bicho, boludo? No pueden poner una parte acá en los co- ¡Oh, no, no! ¡No, no te amo! ¡Ja, ja, ja! ¡Guardale acá, boludo! Guardale, eh! ¡No, se guarda solo! Cada vez que pasa esto se guarda ¿Cuánto vamos jugando? Ni idea, no llueve para cuento Dentro de 15 minutos vemos Ahí está, me encontraste sin sangre, lo necesitamos Para abrir la puerta Ahora Bueno, yo voy a abrir esta puerta, no sé si cae en otros lugares Y la verdad que no me importa Ah, se necesita algo más Y un martillo Caminar frente, vale ¿Seguro? ¿Con luz o sin luz? Prende esa torcha Abre la torcha a tu derecha No, tu derecha viola Ahí en medio pasa ya Prende esa torcha Tengo esta puerta, esta puerta Para mí tenés que ir por esas puertas ¿Sabes por qué? Porque ese era el que se iba por el camino de la derecha ¿Viste que voy a ir a la izquierda a la derecha? ¿Sabes que tendremos que haber hecho un mapa? Esa es la onda, dibujar un mapa Que lo haga el DM No, ya es que era No, cuando aparece el bicho se pone la música esa rata Y hay cosa que parece ser Te juro que si Pyramid Head te asustaba tanto como este bicho ¿Qué es Pyramid Head? El... No, pero no asustaba tanto No, por eso te digo Si llegabas y asustaba tanto como este bicho Era el apóstol Este es un fantasmita de mierda ¿Viste? En definitiva Hay una tela de revojer muerta ahí Qué parecía No, no, qué ayuda ¡Aguanta! No, tú estás encubriendo ¡Tú estás encubriendo! ¡Hazle a Gabriel, la álvarse! Y le di a él a leer a la nación de el rey ¡No! ¡Va también! ¡Papá, por favor! No tenemos tiempo para hacer las puertas más profundos Aguanta! Acajate ¡Ven a tomar la puerta con la cama! ¿Alguien tenía mucho dedo? ¡Adivinen que tengo que hacer! Me parece que tenes que hacer algo con la cama ¿Te parece bobo así? Che, te re flashea eso Si, bueno en serio Ahí tengo el martillo Era el Fatal Frame Que te aparecieron fantasma de todos lados El Fatal Frame también era medio que te asustaba Que te aparecieron fantasma de todos lados Estos juegos me destrozan, boludo, psicológicamente Antes de irte a la prisión ¿Escuero el resto? Si A la derecha A la izquierda Ah, el hospital policial Ya fue Era el lugar que te hicieron ya Ya fue a la derecha No va ya No se podría Acá aparece el bicho Ah, eso era todo Apaga eso, boludo En cualquier momento te aparece No, la escuerezo porque se gasta Que había ahí a la izquierda? Ahí viene, a la derecha Pero era como un huequito en la pared, boludo No Si, ya se lo agarra Pero ahora se lo agarra Mira ahí Apaga, apaga, apaga Apaga, apaga, apaga Apaga, apaga, apaga Apaga, apaga, apaga Quiero que aparezca enfrente ahí caminando, boludo Si, ya se lo agarra Estamos más tranquilos si no aparece No se por qué Creé que aparezca Estaba más tranquilos si no aparece No No Eh, no estamos olvidando que te volvues medio loco de ahí ¿Cómo que? No estamos olvidando boludo No estamos olvidando que nos volvemos loco Si nos volvues muy muchísimo Está a punto, está ayudando Hacera Escate un plato Esto... Certe un ratito ahí, certe un ratito ahí... Inspiremos... Uaah, torcado viste el bicho Total no creo que aparezca ahora Yo soy el tipo, este es mi suicidio Yo me tiro de la casa Me tiro de la ventana de la vida Me tiro un árbol Si sobrevivo, sobrevivo Pero sobrevivo, sobrevivo Mirate esto, vos te tiras Empezás a caminar por el bosque que te salvás, y cuando ves que está llegando algo, llegás a abrir, o sea, está medio oculto y todo, abrí una puerta y estás de vuelta adentro. Te juro que me tiro, me pego un tiro, te juro. ¿Cuánto está? ¿Está a punto de estallar? No me piqué, pero no me importa. Espera, es así, es sencillo. ¿Volvé a dónde está el bombón? Ahí, volvé. Abre eso. Ahora sí, ahora sí. No, no, no. Díganme. No, pero tenés un café. Ahí en la pinta. Además no creo que apreste el bicho, es un solo ruido de... No, no sé, ya está el duro. Tienes cuenta que estamos encerrados. No, tengo la espera por ahí, por abajo, por acá. No, pero estamos encerrados en el sentido de que no podemos volver para el lugar que está más iluminado y lindo. Vamos, adelante. Lo único que he faltado es... Es que tenemos que primero, es obvio que primero tenemos que encontrar el martillo ese que necesitamos. Ahí necesitamos un martillo para usarlo, para combinarlo con el... A ver, en esta habitación está el agujero, entonces no creo que esté también el martillo. Vamos a otra habitación. Si vos dijiste, no está ahí, no está ahí, tiene que estar ahí, dijiste recién. Claro. Pero yo digo muchas cosas. Vamos a otra habitación. Ahora tiene que aparecer el fantasma, tiene que aparecer. ¿Sabes qué, Ojalá? Hacéle caso a lo que hicimos Luciano a esos agujeros que estaban en la pared de toda la distra. ¿Qué agujero está acá? Había un agujero en la pared. Espera, 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 espera. ¿Qué es lo que está colocando ahí? El sete. Va al resto. ¿A dónde le cheé? No sé, volé a la vía. ¿Sigue derecho? Ese ahí abajo y a la izquierda. ¿Sigue a la derecha? A la izquierda, por acá. Ahí sabe. Mirá. Ah, ¿sabes lo que es eso? Escondite. No, boludo, para guardar los cadáveres. Ah, no, muy chico para guardar los cadáveres. No, escondite fresco, es un acto escondite. Acordate de que estaba acá. Yo te he ido a seguir a perseguir. Pero vos tenés saber si me voy a acordar de lo que vos me decís. ¿Esta puerta? Ah, atrás está cerrado. ¿Y acá qué había? Estaba en el cubadito. La bolcha con la pierna. Estoy re nervioso, boludo, ya. Te juro que cuando... La primera parte de este juego no me asustó ni mierda. Pero ahora que aparece más seguido el bicho... No pasa nada en la primera parte. ¿Eh? No pasa nada en la primera parte. No pasa nada. La concha de la hora. Corre, corre. Derecha, derecha. Derecha, Fer. Derecha, sí, sí. Ahí está, ahí está. Salta. ¡No, no, no! ¡Te vuelta, te vuelta, boludo! ¡Dale, adelante, vuelta! Quiero verlo pasar, quiero verlo pasar. ¡Frendé la luz! No, boludo, no. Quiero verlo pasar, quiero verlo pasar. Quiero verlo pasar. Quiero verlo pasar. No se ve, boludo. No se ve si le pasa. Acercate la penita. ¡Aaah! Dale, dale, acercate. Quedate ahí, quedate ahí, quedate ahí. Quedate en el monte, quedate en el monte. ¿Eso sabés qué? Ese ruido. Se está volviendo loco, boludo. Tu cerebro destruyéndose eso, boludo. Mira, está todo corroído, boludo. Ya fue el Fer, no creo que esté mal. ¿A dónde voy ahora? Salí. Salí ahí. Y anda a la derecha. Derecha. Ahí tenés luz. Y derecha. Ahí tenés. Che, ¿qué pasa cuando perdés la cordura? ¿Caminás mal? Te morís, te morís. No pasó, no pasó, no pasó nunca todavía. Te moriste para mí. No, para mí caminás mal así, todo choto. Che, ¿por qué aparecen ellos tan seguidos, boludo? Mirá cómo se mueve, boludo. Mirá, mirá cómo se mueve. Che, era necesario que aparezca el bicho. Viste, ya te dije que te iba a ayudar. Era necesario que aparezca el bicho, boludo. Bueno. ¿Vuelvo por ahí? Y si. Y aparece el bicho por algo debe ser. No, pero parece que el bicho aparece medio del azar. No prendan la linter, no vayan con la linter. Se me aparece de frente. Y... Podés verlo. A correr, Lola, boludo. Adelante, tranquilo, tranquilo. Sonido. Se esconde el bicho también, boludo, ah. Se esconde el bicho también, boludo, ah. Se esconde el bicho también, boludo, ah. ¿Sabés ahí? Está todo oscuro ahí, no te vas a parar. Ya vinimos por acá. No sé, pero... No, no, movés acá más. Cuidado. No, no hay nada que salir, boludo. Qué cagazo de joder. Encima, eh, vos manejando ante Claudio, no, boludo. Te da cagazo en la cuarta, boludo. No, viste que te quedaba tieso, boludo. Luchi, vos tenés que experimentar la sensación de terror, boludo. Ah, quédate un rato acá, boludo. Sí, vamos a quedar un rato acá por el bien de todos. Salgo mental de todos. ¿Querés jugar, Kistan? Júgale, Luchi. No, te dije que no iba a jugar. ¿Kristan, querés jugar? Vale, por favor. Tiene miedo. Tengo miedo. Tengo miedo, bludo. ¿Quién no tiene miedo con este juego? Pero la cuestión es que hay que superarlo bien. Mentira. Quiero un poco de factura adrenalina de mi parte. ¿Para cuánto vamos jugando? No sé, pero mi cabeza está a punto de estallar. ¿Está a punto de estallar? No, capaz que cuando tienes tres puntitos, estalló. O sea, el próximo punto está a punto de estallarte. ¿Pero bajó porque lo hacían todos tres puntitos? Claro, capaz para mí no te morís, boludo. Te ves toda la cámara chota y eso. Che, ¿y qué te iba a decir? Se pone adelante la vela así. ¿Querés que ponga alt-tap? ¿Y pruebe? ¿Qué hora es? Fíjate. Pruebo con alt-tap. Veintisiete minutos. Quieto. No pasó nada. Fíjate cómo está tu cabeza. Ah, está tranquila. Ah, la del personaje. Jejejeje. A mí también me gusta investigar lugares raros, ¿sí? Tal vez acá ya se corta. Se ve, por ahí debe estar el martillo, ¿eh? ¿Vos sabés que estaba acá? Me cagaba de risa, boludo. No, pero igual no son tan importantes para nosotros. ¡Montá, montá el león! WTF? 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 No, boludo. Este juego no se puede jugar. Este juego no se puede jugar, boludo. Che, esta parte está más jodida que el anterior, boludo. Luchy, que tengas ganas jugar, honestamente, te juro que no puedo usar esas cosas. Te juro que no puedo, te juro que no puedo. Dale, dale, Luchy, dale, jugale. No, boludo, te digo que no puedo usar eso. Pero, boludo, podés mover el mago, mover el mago nomás. Hay que mover el mago nomás. Hay que mover el mago nomás. Te juro. No se cagó, anda. Yo último andé con la linterna, que se te acabe, pero... Es mejor que no, que estar parado sin hacer nada. O andá prendiendo con la chiquera. ¿Saben qué? Modo Weekly Go. Va a parecer el bicho de una forma tan asustida que se. Esa escalera que no quiero subir. No sé, boludo. Quiero encontrar una chiquera acá. No, quema. Tengo miedo, boludo. Tengo miedo, boludo. Eso sonó re de fútbol. ¿Por qué, boludo? La verdad. Lo dijiste. Tengo miedo. Esa es rueda de vídeo. Nah. ¿Vos sabés lo que juegas? Este juez con auriculares. Por favor, ponételo, ponételo. No, no, no. No, no, no. No, no, no. Las porongas me pongo auriculares, boludo. Ponételo, boludo, dale. Nosotros lo descuidamos sin sonido, así te alentamos mejor desde afuera. courte. No, no, no. No, no. Me suba la tienda. No. 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 No, no. No. Gracias.